Música Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No sé lo de esa nadie el cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene el cielito lindo junto a la boca No sé lo de esa nadie el cielito lindo que a mí me toca